Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos todos, todas al episodio número 98 de Onda Felicidad. Hoy hablamos de verdad de un auténtico temazo y lo vamos a hacer con un profesional que os va a encantar. Un libro abierto, ya os lo digo. Y es que le hemos dado ya a la enfermedad celíaca en este podcast mil vueltas. La hemos visto en distintas etapas de la vida, hemos visto sus manifestaciones digestivas, las tradigestivas, hemos visto el diagnóstico, las distintas pruebas de manera detallada y en profundidad. Pero creo que hemos hablado poco de otras enfermedades que se asocian con ella de manera frecuente, por desgracia. Y vamos a recurrir una vez más a ese documento maravilloso que publicó el Ministerio de Sanidad en España en 2018, el protocolo de diagnóstico precoz de enfermedad celíaca. Y ahí pues encontramos obviamente muchísima información. Y si nos fijamos en las enfermedades que más frecuentemente se asocian con la enfermedad celíaca, nos encontramos con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la diabetes tipo 1 y también el conocido hipotiroidismo de Hashimoto. Así que vamos a acercarnos hoy al sistema endocrino de la mano de un profesional estupendo y maravilloso que además está haciendo una labor de divulgación brutal. En su Instagram arroba de repuerma, con sus posts, con sus podcasts, con sus libros, su newsletter, es el doctor Joaquín Puerma, endocrino online y un excelente comunicador. Vais a tener todos sus datos, todo esto que os he dicho que está haciendo, lo tenéis todo en las notas del podcast. Así que si queréis echarle un vistazo, pues solo tenéis que entrar a la web celiciat.net, ahí buscáis al doctor Puerma y ya vais a encontrar absolutamente todo. Doctor Puerma, bienvenido a Onda Felicidad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por darme la oportunidad de participar en tus ondas, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya te decía antes de empezar a grabar que a mí me gustan mucho los profesionales sanitarios que están actualizados y sobre todo me gustan aquellos que son capaces de comunicar a los pacientes sobre su especialidad. Que no siempre es fácil bajar el nivel para que todo el mundo te entienda y dar a la vez una información rigurosa, veraz y totalmente actualizada. Así que enhorabuena y por eso estoy tan encantada de que estés aquí. Muchas gracias. Un intento de práctica y de poco a poco intenta pulir ciertos mensajes. Bueno, el doctor Puerma es médico endocrino online, tiene su consulta online que a mí me parece un puntazo porque nos permite desde cualquier parte del mundo acceder a un profesional que está especializado pues eso, en endocrinología. Explícanos, ¿qué es un médico endocrino? Vale, la endocrinología es una especialidad de la medicina. Es decir, al menos en España tendrías que hacer una licenciatura de medicina y luego posteriormente aplicar para el examen de especialidad en endocrinología que son cuatro años de hospital en los cuales vas aprendiendo diversas ramas, tanto generales de la medicina porque la endocrinología es una rama de la medicina que es bastante generalista y bastante holística, se podría decir, dentro de lo que es los conocimientos médicos, pero que poco a poco en los años finales de la especialidad pues te vas especializando en los diferentes órganos y sistemas del aparato endocrino. Los aparatos, el sistema endocrino es ese conjunto de órganos y de glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas, luego lo diré posteriormente, pues son ciertas sustancias que emiten un mensaje a través de la sangre, por eso están por dentro del cuerpo, de ahí viene la palabra endocrino, que significa que viene del interior del cuerpo. Esas hormonas pueden dar un mensaje tanto de relax como de ataque o de ciertas funciones que hay que cumplir, crecimiento, gasto de energía, alteración del ritmo cardíaco o de la respiración, diversos tipos de mensajes actualizados para diversos tipos de situaciones. El endocrino es un médico que tanto se encarga de los órganos endocrinos, tanto de las hormonas endocrinas y ver que estos niveles estén en los rangos de la normalidad, en los rangos de una persona sana, que no estén ni muy por debajo, en el caso tendríamos que sustituirlo, o que no estén muy por lo alto, que normalmente lo que tenemos que hacer es inhibir la función de esa glándula endocrina que ha empezado a funcionar de más. Y también nos encargamos, en parte, de algunas alteraciones dentro de esos órganos endocrinos. Cuando, por ejemplo, hay un nódulo o cáncer de tiroides, es el médico endocrino el que normalmente lo suele llevar. Si hay casos más complicados de cáncer dentro de órganos endocrinos, pues ya se tienen que encargar otros médicos. Luego el endocrino, y en esto hay mucha confusión, el endocrino muchas veces se acaba asociando como el médico del exceso de peso, el médico de la obesidad. Y esto es así y al mismo tiempo no, porque realmente el médico, el endocrino tiene que ser el médico que más sabe o más debería de saber de nutrición. Pero al mismo tiempo, el endocrino no puede hacer una especie de paso de competencia a lo que es la competencia de un nutricionista, porque ni está capacitado ni es su competencia actual. Sería intrusismo laboral. El endocrino no debe de hacer una intromisión en competencia de lo que es un nutricionista, pero muchas veces, como funciona el sistema sanitario público, como funcionan los sistemas sanitarios en general, el endocrino al final es el que acaba habiendo el exceso de peso y el que acaba pautando dietas, que muchas veces con el poco tiempo que hay acaban siendo fotocopias y acaban siendo plantillas y realmente no es así como se tiene que solucionar el problema de sobrepeso. Lo que sí que es verdad que puede solucionar un endocrino a nivel de nutrición, en nutrición especial, cuando el paciente no se puede alimentar de forma normal, es decir, cuando se tiene que alimentar tanto por sonda como por vía, ahí sí que debe de aparecer, o cuando la nutrición está muy artefactada, muy alterada por enfermedades como, por ejemplo, cirugía bariátrica, enfermedades tipo enfermedad inflamatoria intestinal y otro tipo de enfermedades que condicionen en mucho la correcta digestión de los alimentos. O sea, que en caso de, por ejemplo, de obesidad, de sobrepeso, lo ideal sería un endocrino y un nutricionista. Sí, lo que sería es, en caso de obesidad en mi extrema, el endocrino el que tendría que hacer es cribar, cribar si hay una causa médica de esa obesidad, que en mi experiencia normalmente no suele haber ninguna patología más allá del exceso de peso y luego posteriormente lo idílico, en un mundo perfecto, sería una derivación a varios profesionales, entre ellos el dietista-nutricionista que hiciera una pauta de dieta personalizada. Lo que acaba ocurriendo en el mundo real, en el mundo de todos los días, es que el endocrino te acaba viendo cada cuatro o seis meses, que eso realmente en muy pocas ocasiones puede llegar a solucionar un problema de obesidad verdadero o complicado. Claro, totalmente. Al final, bueno, pues los recursos a día de hoy en la seguridad social son los que son y cuando estamos hablando de un problema serio como el que estabas ahora describiendo, necesitamos un seguimiento y una ayuda permanente, necesitamos tener a esos profesionales con nosotros constantemente, pero bueno, ese problema me parece que no lo vamos a arreglar en este podcast, porque está la cosa muy complicada. Tiene, tiene, hay complicaciones. Sí. Bueno, hablaremos de sobrepeso y obesidad, pero estás hablando sobre todo de un tema que quiero que profundices en él, que es las hormonas, porque por la descripción que nos has dado tienen un papel fundamental en nuestra salud y en nuestra vida en general. Sí, las hormonas son sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo, que pueden ser tanto liposolubles como proteicas, que emiten un mensaje. Es decir, la hormona tiroidea, por ejemplo, es una hormona que tiene yodo y una proteína y puede interaccionar con todas las partes del cuerpo, tiene receptores en casi todas las partes del cuerpo y en cada parte del cuerpo va a emitir un mensaje, va a emitir una, va a realizar una acción. Por ejemplo, otro tipo de hormona, la hormona, la adrenalina, la adrenalina, el cortisol, pues va a emitir un mensaje de lucha o de huida para que el cuerpo se prepare para eso, para luchar contra un organismo hostil o una situación que nosotros consideramos que es hostil o para hacer la huida, preparando el cuerpo para correr más, para tener más energía para ese momento. Pues realmente las hormonas se pueden sintetizar o se pueden liberar a la sangre de forma continua para una situación o de forma puntual para una situación muy, muy, muy aguda, muy puntual. El problema en muchas enfermedades es que esas situaciones que en el pasado eran muy puntuales, como por ejemplo luchar contra un león, cazar, todo eso, ahora mismo son situaciones que son casi crónicas. El estrés del trabajo, el estrés de la familia, el estrés de nuestra vida, hace que esa situación de lucha continua o ese exceso de hormonas de preparación de lucha, pues pueda producir esos problemas. Pero eso también es otro tema que se escapa un poco a lo que es el capítulo este. Realmente las hormonas pueden cumplir todo tipo de funciones, desde crecimiento y nos acompañan durante toda la vida. Pueden tener crecimiento durante incluso en periodo neonatal, en periodo no nato, en periodo neonatal, durante la infancia, durante la adolescencia, en el cual van haciendo cambios en nuestro cuerpo, desarrollando lo que son los caracteres sexuales secundarios. Es decir, lo que nos convierte en hombres y en mujeres, las hormonas sexuales femeninas, pues van produciendo esos cambios cuando están a niveles altos, a nivel de la adolescencia. Incluso pueden llegar a producir cambios a nivel de nuestro cerebro, según los niveles de hormonas, tanto de estrógenos como de testosterona, pues realmente pueden hacer cambios y eso... explica o llega a explicar en parte, aparte del sistema social y del ambiente social, pues puede explicar algunos cambios que hay entre hombres y mujeres. Eso también puede ser otra cosa menos conocida de lo que son las hormonas. ¿Y cuáles son las hormonas que en una analítica normal, en una revisión anual, que está todo bien, vamos a nuestro médico de cabecera, ¿cuáles son las que más nos suelen mirar porque tienen un papel más importante o porque sean fundamentales? También las que suelen hacer es porque sean más fáciles de determinar o más económicas de determinar, que muchas veces en los protocolos tenemos que tener en cuenta eso, que ciertas pruebas que se piden no porque sean más necesarias, sino porque son más asequibles. Entonces, hormonas que suelen pedir mucho, la hormona tiroidea, porque realmente es una hormona muy fácil de determinar y relativamente... Y la hormona tiroidea, y luego puntualizaré un poco más sobre ello, porque se puede pedir, porque puede cribar de una forma muy sencilla el problema tiroideo. Luego, otra hormona que se pide mucho y últimamente cada vez se pide más, es la PTH, que es una hormona que tiene relación, que es la hormona paratiroidea, que es una hormona que está situada y que se sintetiza en una zona al lado de la tiroides, de ahí su nombre, y que tiene relación con el metabolismo del calcio y del hueso, y que muchas veces se puede ver alterada por patologías propias de esa glándula, o por deficiencia de vitamina D. La vitamina D, aunque digamos que sea una vitamina en el nombre, muchas veces se acaba convirtiendo, como la acabamos determinando en la analítica, en otra hormona más, que tiene funciones a través de todo el cuerpo, tanto en hueso, que era lo que antes he pensado que era mayormente, como a nivel de muchos tejidos y aparatos, tejido reproductor, tejido intestinal, el sistema inmune, y ese tipo de tejidos que van teniendo múltiples funciones y cada vez van saliendo más funciones de esa hormona. Otra hormona que también se determina mucho es la insulina, realmente no para diagnosticar diabetes tipo 1, sino muchas veces para diagnosticar un exceso de esta, que podría darnos propensión a prediabetes o a diabetes tipo 2, lo que es la resistencia a la insulina. En personas que tienen exceso de peso, o más bien, mejor dicho, exceso de materia grasa en su cuerpo, un porcentaje de materia grasa por encima de lo normal, pues pueden necesitar el cuerpo un poquito más de insulina de la cuenta para hacer su función. Si esto se mantiene a lo largo del tiempo, pues puede ser riesgo para diabetes. Y ya así de hormonas que se suelen pedir en el día a día, que no sean típicas, típicas, típicas de endocrinos, pues realmente no suele haber. Otras hormonas sí, pues pueden ser las hormonas sexuales, FSH, LH, que son las hormonas que controlan, y lo que ellos acaban sintetizando, que son los estrógenos, el progestágeno y la testosterona, pero eso es un poquito más específico, y un poquito más yendo a lo que es patología ya de ese tipo sexual. Y luego el cortisol, que también se puede pedir. Lo único que pasa es que el cortisol pedido en sangre, a veces da problema, entonces mejor no pedirlo. Pues fíjate que hace poco hablábamos con un psicólogo del tema del cortisol, de esos estados de ansiedad o de estrés, que se cronifican en el tiempo, y yo se preguntaba, digo yo, pero siempre decimos, tengo el cortisol por las nubes porque estoy de tal manera, y me decía, pues la verdad es que no sé si se puede medir en sangre. Bueno, pues ya sabemos que se puede medir. Sí, a ver, el problema que tiene el cortisol, esto es muy gracioso porque, bueno, muy curioso, realmente el cortisol, el problema que tiene es que medido en sangre solamente nos sirve, las pruebas hay que medirlas en un contexto. Lo primero, el cortisol es una hormona que alcanza su máximo a las 4 o 5 de la mañana, tú dirás, ¿para qué? Pues para despertarnos, para tener ese pico máximo y hacer la acción para intentar despertarnos sobre la salida del sol más o menos, que es el ciclo circadiano del cortisol, y luego tiene su nivel mínimo a mediados de la mañana. Entonces, primero, la analítica de cortisol tiene que sacarse a primera hora de la mañana, y luego el problema que tiene la analítica de cortisol en sangre es que no es buena para ver los excesos de cortisol. Una analítica en sangre se debería de pedir, un cortisol en sangre se debería de pedir únicamente para ver la insuficiencia, que es ahí cuando es una prueba más sensible para ver eso, porque hay muchos problemas, hay muchas alteraciones, hay muchas cosas que pueden darte falta en la analítica y te puede dar un susto de más. Entonces, ya vivimos suficientemente estresados, ya per se, eso puede ser un riesgo de tener el cortisol elevado per se, pero es que si lo vemos, por ejemplo, tomar anticonceptivo, tomar cierto tipo de medicaciones, tomar cierto tipo de suplementos, puede hacer que el cortisol te salga falsamente elevado en la analítica. Es mejor pedirlo en orina o en otro tipo de pruebas diferentes que ya son un poco más complejas. Me lo apunto porque es una pregunta que cuando hablamos de temas de estrés y de ansiedad y tal, la gente plantea mucho cómo va lo del cortisol y es muy interesante. El problema de todo eso es que sí que nos puede dar una idea de tener un estado un poco más elevado, pero es que realmente no necesitamos pedir esa analítica para verlo, o sea, ya hay test para eso, ya hay cosas para verlo y realmente cuando pedimos un cortisol en sangre lo que estamos buscando es una elevación patológica del cortisol, no cuantificar un estado emocional o un estado psicológico. Para eso yo casi prefiero test psicológico y no hay ningún problema en que no hables con el endocrino para eso. Sí, sí, sí. La verdad es que la pregunta que te quería hacer ya tiene poco sentido porque, claro, yo decía, bueno, ¿en qué momento el cuerpo te da señal, alguna señal de que puede haber alguna alteración hormonal? Al tener tantas funciones y ser tan diferentes, me imagino que, claro, dependerá del órgano, de la etapa de la vida, de mil historias. Claro, hay muchos problemas en eso, el problema del sistema endocrino que hay muy pocos signos, que esta palabra muy médica, muy típica, se llama patognomónico, significa que este es el signo que solamente lo puede tener esta enfermedad. Eso no existe, casi no existe en el sistema endocrino o hay muy poquitos y para, por ejemplo, para el tiroides, pues realmente mucha de la sintomatología tiroidea se puede explicar por una vida estresada, un poco falta de sueño, una falta de sueño, cansancio, bajo estado de forma física, emociones, ansiedad, depresión, se puede explicar por eso y también puede ser por un hipotiroidismo o por un hipertiroidismo. El exceso de insulina, una forma fácil de ver el exceso de insulina, aunque ya estaríamos llegando ya un poquito tarde, es que cuando en la zona del cuello y en la zona de los pliegues de la piel se nos empieza a poner un poquito más negra la piel. O sea, eso se llama acantosis mígrica, es el término médico así, y se ve un poquito más negro y en personas que tienen exceso de peso y exceso de insulina lo que acaba reaccionando en la piel se acaba oscureciendo, pero oscureciendo marcadamente y sobre todo en la zona de los pliegues. Ese puede ser un signo indirecto de que hay una alteración a nivel de la insulina y luego otro signo, pero este ya es muy complicado porque es complicado porque también se puede ver en otro tipo de cosas, es cuando vemos estrías en lo que es la zona del abdomen, estrías rojovináceas, y eso es importante porque pueden ser de otro tipo, porque estrías pueden salir en el abdomen por causa de la endocrina, cuando vemos estrías rojovináceas o una distribución rara de nuestro cuerpo a nivel de grasa puede significar que es un exceso de cortisol, pero esto es complicado, incluso un residente o un médico de endocrinología se puede equivocar y puede tener tendencia a la confusión porque hay veces que estrías simplemente por ganancias y por pérdida de peso muy rápido se pueden producir, pero tienen un color más rosita, más diferente, pero bueno, son signos indirectos que tenemos que ver en la exploración física del paciente porque no todo en la endocrina es ver el papel con la analítica. Claro, y además es que lo que has explicado, hay ciertos síntomas o signos que se pueden explicar por una tiroiditis o se pueden explicar por una celiaquía o por una situación de estrés. Lo que es importante quizás es que no los normalicemos, es que si nos encontramos cansados, con fatiga, no sé, todas estas cosas que hemos dicho que a veces pensamos que es del día a día, bueno, quizás nos viene bien una analítica para ver si efectivamente es todo cuestión del día a día o para ver si hay algún desajuste que pueda tener una respuesta y que nos pueda devolver calidad de vida. Efectivamente, o sea, realmente, uno de los problemas que hay a nivel endocrino y luego también otra especialidad que tiene mucho ese problema a nivel ginecológico es la normalización de la sintomatología, siempre ha sido así, siempre ha sido un castigo, siempre ha sido molesto o no te quejes tanto, no es para tanto, todo ese tipo de cosas, tanto los endocrinos como los ginecólogos tienen que, ginecólogas, más bien, suelen tener ese problema, suelen tener eso y ahí hay que cribar y hay que pedir analítica que no pasa nada por pedir una analítica que simplemente es un procedimiento muy poco invasivo dentro de lo que, si no tienes fobia a las agujas, claro, si no tienes fobia a las agujas, ves la analítica y ya sales un poco de duda, ¿vale? Y realmente si tienes sintomatología o si crees que es algo que se sale de normal, pues puedes cribarlo y hablar con alguien que te pueda hacer eso y ya, pues ya te centra en lo que es, si es una cosa orgánica que se ve en la analítica o si es una cosa más de tu entorno psicosocial. Es que es fundamental, nosotros vemos mucho en enfermedad celíaca gente que se tira años con episodios de diarrea y estreñimiento con la tripa súper hinchada y dice, no, es que yo soy así de toda la vida, ¿no? Y cuando de repente aparece un celíaco en la familia y empiezan a hacer pruebas y tiene un Más 3D como una casa y entonces a partir de ahí pues claro, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo creo que por lo que te he escuchado o te he visto en redes pasa algo parecido con la tiroides que causa, cuando hay un desajuste causa síntomas muy inespecíficos, muy variados y a veces la sospecha por parte del paciente y del profesional no siempre es fácil, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, realmente qué adolescente estás, qué siempre estás cansado o qué flojo eres, qué siempre estás tal o qué sensible eres y ese tipo de comentarios se suelen hacer previamente al diagnóstico de hipotiroidismo pero cuando o es normal que estés más hinchada porque es verano o es normal que ganes peso porque no comes bien del todo y comerás más o menos normal o parecido a su familia. Entonces, una vez que se hacen la analítica y ya ven el resultado analítico pues ahí ya sale el resultado y ya empiezan a tratarse aparte de con medicación con otro tipo de también de otro tipo de terapia y otro tipo de suplementaciones o de plantón dietético y ya les ayuda a estar un poco mejor y mejorar la calidad de vida. Claro, totalmente. Si hay un problema hay que diagnosticarlo cuanto antes aunque sea una cosita muy sencilla para poner el tratamiento adecuado y recuperar calidad de vida que de nada sirve estar pues eso penando por las esquinas ¿por qué no? Porque yo soy así y es normal y sabemos que eso que sí, 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 dime. Me recuerda me recuerda un caso porque estabas hablando de todo eso a un caso de una enfermedad inflamatoria intestinal de un camionero que se conocía todos los bares y todos los baños de todas las carreteras a vives y por haber porque tenía una enfermedad inflamatoria que le hacía tener un hábito de posicionar de 8 o 9 veces al día entonces era una persona de 30 o 40 años que siempre que viajaba en su profesión era camionero tenía que llevarse varias mudas de pantalones y de calzoncillos y él nunca llegó a consultar porque lo veía normal veía normal que necesitase ir al baño muchas veces veía que a veces se le escaparan por eso necesitaban las mudas él ya iba preparado era una persona que se gestionaba bien y no llegaba o sea me llamó mucho la atención al punto en el cual podemos llegar a normalizar esa situación y era un señor pues era un señor totalmente normal lo único que pasa es que lo normalizó tanto que no pensó en ir al médico fíjate y lo que le tuvo que cambiar la vida cuando le dijeron tienes esto sí, sí, sí como pasó de viajaba más trabajaba más y tenía que pararse menos porque pararon un camión en una estación de autobús es como para el Twingo efectivamente yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron me diagnosticaron con 14 años pero bueno mis padres recuerdan que yo tengo problemas desde el año y medio más o menos de todo de piel de crecimiento digestivos un montón entonces cuando me diagnosticaron con 14 años y me retiraron el gluten yo me acuerdo que al poco tiempo dije que esto es estar bien yo pensaba que era lo que era lo otro que yo ya estaba bien pero claro estaba siempre cansada con unos cambios de humor brutales hoy no puedo ir al cole porque llevo vomitando desde no sé qué hora y con diarrea ahora de repente pues estoy estreñida y para mí es hora pues lo normal y cuando de repente te dicen que no es normal que tienes enfermedad celíaca y te quitan el gluten dices espérate que la vida es esto que es mucho mejor de lo que yo conocía sobre todo no tener que tener en cuenta donde hay un baño al hacer la salida quizás con 14 años no salías tanto o lo que sea pero realmente muchas veces con 16, 18 años muchas personas con patología digestiva que yo a veces trato un poco por la tangente o directamente vienen al endocrino pues sí que es verdad que cuentan que necesitan como mecanismo de seguridad mental saber donde hay un baño saber donde puede haber un baño disponible porque lo van a necesitar y eso es duro es difícil totalmente porque al final sumamos a algo ya físico un problema que tenemos diagnosticado pues todo el estrés y el agobio de decir si me sienta mal y si me pongo y si tal y si cual y al final mucha gente fíjate que nos dice es que yo no salgo de casa porque me da miedo comer en los sitios y tal y cual entonces en mi casa lo tengo todo controlado y es como bueno cada uno decide pero es una pena que te tengas que quedar en casa y que tengas esa además esa sensación de miedo de inseguridad todo el rato te entiendo perfectamente que si quieres ser casero ser casero pero no seas casero obligado por eso exactamente exactamente cuando hablamos de celiaquía que en este podcast sobre todo hablamos de enfermedad celíaca y de patología digestiva muchas veces nos cuentan los profesionales de hecho muchas veces no siempre nos dicen ojo con la tiroides si hay celiaquía ojo con la tiroides bueno lo primero es ¿qué es la tiroides? vale la tiroides es un órgano endocrino que está situado muy superficialmente que está localizado en la parte anterior del cuello que es uno de los pocos órganos endocrinos que se pueden palpar que se puede ver perfectamente con la ecografía y eso trae sus cosas buenas y sus cosas malas y realmente es un órgano que fabrica hormonas tiroideas la hormona tiroidea hay dos que serían la hormona T4 T4 y la hormona T3 que pueden estar en varios formatos y se pueden determinar en la analítica de una forma normal muchas veces cuando determinamos en la analítica hormona tiroidea no estamos determinando hormona tiroidea o no nos han determinado hormona tiroidea sino que nos mandan la hormona tiroidea bueno la hormona hipofisaria que controla las hormonas tiroideas que se llama TSH que es como especie como de la glándula maestra que controla el correcto funcionamiento de la glándula tiroidea ¿para qué quiere controlar la glándula tiroidea? pues es una hormona que controla tanto la velocidad a la que va nuestro organismo tanto de una forma física como una forma mental la velocidad al cual tenemos nuestro gasto energético basal desde el punto de vista de gastar más o menos energía por eso a veces para simplificar un poco para resumir un poco lo que es la patología tiroidea el hipotiroidismo el hipotiroidismo es el tiroides que engorda y el hipertiroidismo es el tiroides que adelgaza ya que la patología tiroidea pues son tres tipos bajo tiroides que sería hipotiroidismo mal funcionamiento de la glándula tiroidea por lo bajo hipertiroidismo que sería el funcionamiento de la glándula tiroidea hacia arriba cada uno tiene sus causas diferentes luego hay otras por problemas tiroideos que son nódulos pero ya se escapa un poco de lo que es el capítulo la glándula tiroidea aparte de crear eso también puede gestionar un poco lo que son los líquidos del organismo por eso cuando uno tiene difunción tiroidea sobre todo en el caso de hipotiroidismo pues puede tener un poco más de tendencia hinchazón y a que funcione el riñón un poquito peor el hipotiroidismo es la enfermedad más habitual de lo que es la tiroide es la más habitual y afecta más habitualmente a lo que son mujeres ¿por qué? bueno afecta más habitualmente en mujeres en países desarrollados ¿por qué es esto? porque la principal causa de hipotiroidismo en países desarrollados sería el hipotiroidismo de origen autoinmune las patologías autoinmunes afectan con mayor prevalencia a las mujeres por los cambios hormonales en parte genética y en parte por los cambios hormonales de los estrógenos los estrógenos durante el embarazo y durante el durante el post post y pre parto pues van teniendo esos cambios que resetean el sistema que entre comillas resetean el sistema autoinmune y que pueden hacer que disminuya el sistema autoinmune y luego vuelva a funcionar el sistema autoinmune y ahí es propenso a haber algunos ciertos fallos ciertos fallos que pueden haber ciertas por ejemplo ciertas enfermedades autoinmunes que durante el embarazo están de lujo y luego después del embarazo van peor o ciertas enfermedades que post embarazo se desarrollan o se desencadenan por ese efecto de los niveles cambiantes de hormonas sexuales femeninas entre ellas los estrógenos hay por ejemplo tiroiditis postparto hay patologías autoinmunes que se desencadenan postparto y eso en parte es una de las causas de que las patologías autoinmunes sean más frecuentes en las mujeres lo que es el hipotiroidismo sí, sí, sí es por eso o sea realmente es más típico y la imagen clínica que tenemos que tener la imagen clínica que es la forma en que los médicos vemos una enfermedad para acordarnos mejor de ella es mujer joven que tiene familiares sobre todo mujeres que tienen hipotiroidismo y con eso muchas veces suele ser de origen autoinmune es una de las imágenes más típicas de lo que es el hipotiroidismo el hipotiroidismo pues puede dar varias sintomatologías entre ellos aumento de peso lentitud al pensamiento algunas afectaciones psicológicas lentitud a nivel del corazón y de la respiración da un poquito más como de gasto energético reducido puede alterar los niveles de colesterol puede alterar los de colesterol tanto el bueno como el malo puede alterar otras hormonas como por ejemplo la prolactina puede incluso provocar amenorrea es decir que las hormonas sexuales no funcionen bien y no haya ciclos que haya ciclos anabulatorios puede tener grandes afectaciones sobre todo si el grado de disfunción es grande incluso puede llegar a una situación que yo personalmente no he visto mucho que es el coma misematoso que es decir el no tener nada de función tiroidea incluso llegar a fallecer por eso pero realmente en España eso no llega a ocurrir solamente ocurre en casos muy aislados y en casos muy de fotos yo realmente no he visto ninguno y hace mucho que no veo que no veo yo entre mis compañeros no veo ningún caso de eso porque es muy fácil el tratamiento es relativamente fácil que es tomar pastillas de tiroides y realmente tienes que estar muy abandonado y muy dejado para que eso llegue a ocurrirte y luego el hipertiroidismo pues todo lo contrario una aceleración del cuerpo una aceleración del metabolismo que te hace perder peso incluso aunque tengas aumento del apetito el corazón te puede latir un poco más rápido y puedes estar temblando ya que las hormonas tiroides también pueden afectar a nivel de los músculos y luego hay veces que según el tipo de hipertiroidismo pues te pueden salir los ojos hacia afuera que se llamaría sostalmo pero bueno son patólogos sí es muy curioso otra imagen clínica es persona con el cuello un poco más inflamado porque se inflama un poco el cuello y con los ojos un poquito más salidos hacia afuera por acción de esos anticuerpos que luego por ello también es más frecuente en mujeres que provocan que salgan un poco más afuera de los ojos porque afectan la grasa de los ojos las mujeres tenemos una suerte maravillosa con esto de las autoinmunes realmente realmente sí realmente en este caso os ha tocado mala suerte mala suerte no me puedo quejar por ser hombre en ese sentido sí que te estaba cuando estabas hablando de esas determinadas enfermedades autoinmunes que aparecen después de dar a luz y sí que tenemos muchos casos de enfermedad celíaca de mujeres que nos dicen pues yo no tenía ningún problema pero justo después de dar a luz empecé con este cuadro con este tal y cual y muchas veces pues se desarrolla o debutan después del parto y mira fíjate nos lo has explicado estupendamente a qué se debe ¿tiene afectación digestiva los problemas tiroideos el hipotiroidismo o el hipotiroidismo? sí a ver hay varias afectaciones digestivas aunque no es dentro de la imagen esa que he dicho de los médicos no es la que todos los médicos acaban recordando así que cada vez se está viendo más que hay mucha relación una relación bidireccional entre lo que es tiroides y sistema digestivo los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen un poquito más tienen el tránsito un poco más lento y eso puede dar más riesgo de creación de sobrecrecimiento bacteriano tienen más riesgo de que y el sobrecrecimiento bacteriano a su vez da más riesgo de hipotiroidismo o da más riesgo de que el hipotiroidismo esté peor tratado ya que inhibe la absorción de cierto tipo de micronutrientes necesarios para el hipotiroidismo una cosa parecida a lo que puede ocurrir también con la celiaquía que con la inhibición de la absorción de ciertos nutrientes también hace que el hipotiroidismo vaya peor o que necesite dosis más altas de la egotirosina y luego también puede dar más tendencia a estreñimiento o sea realmente el hipotiroidismo hace que todo vaya más lento y que funcione peor pues da más tendencia a estreñimiento y luego si patología digestiva pues también puede provocar más tendencia a alteraciones tiroideas y en el caso contrario en el hipotiroidismo lo que se produce no es diarrea exactamente sino que se produce un aumento de la frecuencia del tránsito intestinal es decir se produce una hiperdefecación es decir más caca pero más contenido pero no de una forma líquida sino directamente un aumento de la creación de materia fecal cuando hablamos de hipotiroidismo hablamos siempre de pregunto no tengo ni idea si es una enfermedad autoinmune siempre o puede haber una tiroiditis autoinmune y otra que no lo sea vale aquí tengo que decirlo o sea realmente el 90% de los casos 90 aproximadamente es un origen autoinmune eso estamos hablando en países desarrollados en países no desarrollados a veces puede ser por deficiencia de yodo el yodo es un oligoelemento que es fundamental para la creación de hormonas antivideas y que en España realmente hicieron grandes campañas de creación de 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 añadir yodo en el agua y añadir yodo en los alimentos la sal yodada por ejemplo y con eso estamos empezando a solucionar su problema hay algunos estudios que dicen que todavía hay deficiencia en ciertas zonas pero realmente es un problema que casi casi en la práctica clínica se podría considerar solucionado hay momentos puntuales como por ejemplo el embarazo bueno el embarazo y la lactancia son los momentos puntuales más llamativos que necesitan un plus de de yodo por eso muchas veces se acaba suplementando con el famoso yodo cefolo con ácido fólico y yodo pero realmente en otros países la causa de hipotiroidismo o la causa de bocio que no es una enfermedad sino que es una condición de la glándula de tiroididad que sería el aumento de la glándula el aumento del tamaño de la glándula de tiroididad que puede causar problemas o que puede ser peligroso per se pues ese tipo está causado por déficit de yodo y luego hay otras causas raras como por ejemplo que nazcas sin tiroides agenesia tiroidea que te hayan tratado el tiroides ya sea mediante cirugía o mediante radio yodo y te hayas quedado con hipotiroidismo a raíz de eso pero son las menores en orden de frecuencia y tripotiroidismo de origen autoimune con muchísima diferencia deficiencia de yodo o deficiencia de yodo y luego las causas raras como genética atresia y causas médicas fíjate que mi abuela tenía bocio mi madre tiene bocio bueno mi abuela ya falleció hace muchos años y yo siempre he dicho me va a tocar me va a tocar pero bueno de momento vamos liberando aquí te tengo que hacer una pregunta era de la zona norte vale es que en Asturias en Asturias tengo entendido y aquí ya aquí la lié una vez y no quiero volver a liarla es una zona endémica de yodo es aunque sea una zona cercana a lo que es la zona del mar o sea realmente como en los libros de medicina hay como los ejemplos clásicos de zonas endémicas de bocio es decir fotos de pueblos antiguos porque eso es antiguo ya de gente con el cuello muy grande es decir las sierras de las Urdes que está situada en Extremadura yo pensaba que estaba en Asturias y ahí cuando fue la zona de las Alpujarras de Granada eso también es muy típico yo estudié en Granada entonces era el ejemplo que siempre tenía y luego también en Asturias también creo que hay una zona endémica de bocio puede ser porque las fotos que comentas así en blanco y negro de pueblos hace años y ya te digo o sea mi abuela lo tenía estuvo operada y tal y mi madre a día de hoy con sus 63 años pues además se tiene que hacer controles periódicos y tal y sigue y lo tiene yo no pero siempre he pensado de pequeña pues me va a tocar porque si lo tenía mi abuela lo tiene mi madre de mi madre de la celiaquía también digo yo pues a ver si me toca a mí también esto tiene cierto componente genético es decir sí que hay ciertos genes que tienen como dificultad para la TSH para el receptor de la TSH que hace que crezca más o que haga una compensación para aumentar el tamaño que es lo que es o sea si no tiene yodo y tiene que compensarse pues esa compensación hace que aumente de tamaño entonces muchas veces se asociaba el bocio con una palabra un poco fea un poco ya que ya está un poco ya en desuso que es cretinismo o sea es decir el hipotiroidismo o el porque la tiroides también es importante a nivel mental para el desarrollo del coeficiente intelectual y todo eso pues realmente se utilizaba esa palabra pero era lo que más le llamaba la atención pues realmente no tiene por qué el hecho en sí de que tengas bocio no significa que automáticamente tengas cretinismo pero si no se trataba o si era un hipotiroidismo y por eso tenías el bocio en la antigüedad que en la antigüedad pues no tenían tanto acceso a la evotirosina tanto acceso a la evotirosina pues acababan con unos coeficientes intelectuales algo menos que en la media fíjate qué curioso qué curioso vale pues entonces tenemos las causas de hipotiroidismo menos comunes y la más común es esa autoinmunidad entiendo que entonces a esto lo llamamos hipotiroidismo de Hashimoto que es el autoinmunidad efectivamente yo lo llamo hipotiroidismo primario de origen autoinmune pero también se suele utilizar la palabra de Hashimoto que es un médico japonés que es un médico japonés que tiene unas gafitas muy muy graciosas en la foto que lo descubrió y que lo vio esto patológicamente es decir vio que había algunos tiroides que estaban infiltrados por células linfocitarias que eran células defensivas que habían sido atraídas por unos anticuerpos que nosotros podemos determinar en la analítica que son anticuerpos contra ciertas enzimas de la tiroides o contra ciertas proteínas de la tiroides y contra eso pues creaba esa reacción y hacía que se destruyera con el tiempo primero salía la enfermedad autoinmune luego cada vez el tiroides funciona menos funciona menos funciona menos hasta que necesita sí o sí la medicación tiroidea claro y cuando hablamos de Hashimoto pues o de como has dicho tú a ver espera que lo voy a describir enfermedad esa sería hipotiroidismo primario de origen autoinmune vale pues nos quedamos también con eso hablamos de que existe mucha relación con la enfermedad celíaca hay cifras que hablen de esa prevalencia de pacientes que tienen las dos enfermedades que han desarrollado las dos enfermedades es complicado porque realmente no hay grandes estudios epidemiológicos pero se dice que entre un 2 o un 5% de personas en España puede llegar a tener hipotiroidismo y por lo que acabo de decir del 90% eso sí que se sabe un poco mejor podríamos decir que tienen hipotiroidismo de Hashimoto entre un 2 o un 5% según la corte y según el grado diagnóstico que hay en las poblaciones no está mal es una enfermedad relativamente frecuente entiendo que también más habitual en mujeres por todo lo que hemos dicho efectivamente más habitual en mujeres realmente porque tiene otra cosa aparte de la causa fisiológica también hay una causa médico burocrática es decir una mujer a los 30 o 40 años se va a hacer analíticas tiene más riesgo más frecuencia de hacerse analíticas por el hecho en sí de la gestación es decir durante la gestación las mujeres se hacen mucho más analíticas un hombre no es tan raro que su primera analítica sea a los 50 años o a sus 40 años cuando tiene ya el primer ataque o cuando ya quiere ir al médico o cuando ya lo que sea que eso es malo para la calidad de vida de algunos hombres y a veces también puede ser que algunas mujeres estén sobre diagnosticadas que también eso es un problema pero también eso es un melón bastante gordo sí es importante sí vale vamos a hablar de esa relación que vemos que además nos dice el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca que es un documento estupendo del 2018 nos dice que se recomienda a los pacientes que tienen enfermedad celíaca bueno pues en esas analíticas anuales estar un poco pendientes de las hormonas tiroideas creo que al revés también que si hay pacientes que tiene tiroides autoinmune también hay que hacer esa búsqueda activa de a ver qué pasa con la celiaquía sí sí a ver hay que hacer hay que hacer búsqueda activa o sea realmente desde el punto de vista médico hay que hacer búsqueda activa de enfermedades autoinmunes cuando ya tienes diagnosticadas una enfermedad autoinmune el hecho en sí de tener diagnosticada una enfermedad autoinmune respecto a la población que no tiene una enfermedad autoinmune diagnosticada te multiplica por varias veces la frecuencia de tenerla ¿vale? o sea es mucho más prevalente tener celiaquía e hipotiroidismo que tener solamente celiaquía entonces realmente vemos eso entonces tenemos que cribar el resto de enfermedades autoinmunes por ejemplo otras que son también conocidas del sistema digestivo es la gastritis atrófica es decir la inhibición para la absorción de vitamina B12 pues tienes que pedirte los anticuerpos anticélula parietal o hasta factores trínsecos tienes que pedir por ejemplo aunque no suele ser así y es raro hay veces hay que tener cuidado también porque puede haber diagnósticos de diabetes tipo 1 pero normalmente suele ser al contrario suele ser por la explosividad del diagnóstico de diabetes tipo 1 los pacientes con diabetes tipo 1 son cribados de hipotiroidismo son cribados de celiaquía son cribados de enfermedades de tipo por ejemplo para el cortisol insuficiencia suprarrenal de tipo autoinmune o el Addison también se suele pedir y luego también de la gastritis atrófica autoinmune son como las más frecuentes del tipo del punto de vista endocrino pero también hay otras enfermedades autoinmunes como reumatológica y neurológica no he visto tanto cribado pero sí que hay que hacerlo porque el problema es que una vez que por explicarlo pronto y mal una vez que tu sistema autoinmune se ha equivocado con una proteína es mucho porque el sistema autoinmune no funciona con ojos y con miradas el sistema autoinmune funciona más bien parecido a lo que es una mano si esa mano esa proteína que tiene el cuerpo que vamos a pensar que es tu gluten o tu propia transglutaminasa se parece lo ataca y lo intenta destruir y genera la destrucción si a lo mejor tiene una proteína que es su propio tiroides o una proteína que es su propio páncreas él lo toca y lo intenta destruir pues eso es más probable que al haber reacciones o sea reacciones cruzadas o reacciones parecidas entre sí pues tenga más tendencia a atacar otras estructuras también del propio organismo ¿vale? o sea un poco explicado por último no, no, no he explicado maravillosamente muy gráficamente claro porque lo hemos escuchado a veces pero bueno ya con la mano y tal ya se entiende todavía mucho claro la mano representa el anticuerpo ¿vale? o sea muchas veces ponemos la foto así o la mano así entonces reacciona y encaja y al encajar es cuando desencadena la reacción autoinmune que es venirse aquí a destruir esto porque es malo realmente no es malo es un parte de nuestro tejido que puede ser necesario como una célula beta del páncreas o como una célula tiroidea que lo está destruyendo pero que realmente funciona así y él no tiene la culpa se ha equivocado o no está bien hecho se ha equivocado ¿qué le vamos a hacer? pobrecito es una pena entonces estoy pensando si te diagnostican una enfermedad autoinmune bien sea un hipotiroidismo autoinmune o bien sea una enfermedad celíaca una vez que te diagnostican y que estás con un tratamiento ¿tu sistema inmune está tranquilo o tenemos las mismas probabilidades de desarrollar una enfermedad autoinmune? es decir ¿con el tratamiento para una enfermedad autoinmune estamos controlando o disminuyendo el riesgo de que aparezcan otras o esto todavía no es así? real vale eso es una buena pregunta y muchas veces cuando uno tiene una enfermedad autoinmune se le da un poco como de resquemor o de insatisfacción o de intranquilidad más bien tranquilidad es la palabra el hecho de pensar que puede llegar a desarrollar otras enfermedades autoinmunes realmente el hipotiroidismo como enfermedad como enfermedad tratada de una forma médica de una forma clásica pues se da hormona tiroidea cuando tenemos un déficit de una hormona metemos a esa hormona en la diabetes tipo 1 tenemos déficit de insulina administramos de forma exógena insulina con eso lo que estamos haciendo es que el paciente pueda seguir vivo el hecho en sí de que haya tratamiento para esas dos enfermedades no va a hacer que tengas menos riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes respecto a la prevención y respecto a evitar que enfermedades autoinmunes progresen si que hay algunos estudios y están últimamente saliendo algunos estudios y si que hay algunas terapias que se salen un poco de lo que es la evidencia sólida de lo que es la evidencia clínica de todos los días del hospital pero que son igualmente válidas porque hay estudios que lo refutan pues realmente ciertas suplementaciones como por ejemplo suplementaciones con vitamina D y omega 3 en el estudio vital que es un estudio de muchos pacientes y de muchos años de duración que otra de las cosas malas que tienen este tipo de estudios que normalmente suelen ser de muy poquitas pacientes pues el estudio vital que eran de miles o de varias personas entre otras cosas midió la prevalencia de aparición de nuevas enfermedades autoinmunes entonces en personas que suplementaron con X dosis de vitamina D y X dosis de omega 3 se descubrió que había menos prevalencia de nuevos diagnósticos de enfermedades reumatológicas autoinmunes enfermedades autoinmunes digestivas y hipotiridismo de Hashimoto o sea que realmente si tenemos ese tipo de ese tipo de enfermedades nos podemos suplementar o podemos primero consultarlo previamente con un profesional nos podemos suplementar con eso para intentar reducir las chances o la posibilidad de desarrollar una nueva enfermedad autoinmune y luego sí que hay otros estudios que dicen que la evolución de esa propia enfermedad autoinmune una vez diagnosticada puede ser mejor puede ser más leve o puede necesitar menos medicación depende del estudio depende de todo eso pues va diciendo uno va diciendo otro es muy interesante porque es una de las cosas que efectivamente preocupan mucho a las personas a las que les diagnostican una enfermedad autoinmune que cuando te pones a leer un poco dices espérate a ver que se me viene en los próximos años porque igual que me ha caído una filiaquía me puede caer me puede caer es que en realidad lo que nos dicen los profesionales es cada cosa a su tiempo si ha aparecido esto diagnosticarlo correctamente y tratarlo yo cuando digo eso a mí no me gusta dar expectativas falsas porque realmente no me gustaría que me licieran conmigo pero yo lo que digo es con esta suplementación reducen en un porcentaje en algunos casos la posibilidad de que esto ocurra es mejor que no hacer nada es una intervención que es muy difícil que te vaya a hacer daño porque realmente no es suplementación con arsénico es suplementación con vitamina D y omega 3 que son cosas que se suelen poner y que se pueden vender incluso sin receta realmente son una terapia que te puede reducir un 20 o 90% no te puedo decir que te la vaya a reducir las posibilidades al máximo pero sí que estás haciendo algo para intentar estar mejor y hacer que no tengas más enfermedades o más etiquetas sí, fíjate porque además también nos dicen mucho con la enfermedad celíaca y con Hashimoto nos dicen no, bueno es que tengo diagnóstico de tiroides autoinmune y ahora celiaquía entonces ahora como voy a retirar el gluten se me va a curar el Hashimoto y dices esto me parece que no lo hemos entendido bien porque son cosas que no tienen relación a priori hay una relación claro eso también es interesante quien tiene Hashimoto tiene más posibilidad de tener celiaquía la celiaquía no es una enfermedad bueno lamentablemente no es una enfermedad que sea sota, caballo y rey hay muchas formas espero que aquí tampoco learme mucho hay muchas formas de diagnosticar en muchos grados muchos grados muchos tipos de llegar al diagnóstico de celiaquía desde la más sencilla entre comillas de tener anticuerpos positivos y una clínica muy clara muy evidente tener el diagnóstico genético incluso hay gente que necesita incluso la biose muchas veces podemos tener celiaquías con anticuerpos con anticuerpos negativos y entonces realmente eso da un poco de confusión y hace pensar que si ya tienes Hashimoto el hecho en sí de reducir gluten sí o sí va a hacer que estés mejor y muchas veces lo que hemos hecho hemos tratado con reducción de gluten una celiaquía no diagnosticada o no te has puesto a diagnosticar o no te has puesto a hacer la biose porque es una cosa súper invasiva o sea una prueba bastante más invasiva que una analítica con un test genético realmente con eso pues hay un poco de duda yo realmente desde el punto de vista médico desde el punto de vista de mi manejo de lo que es el hipotiroidismo sí que recomiendo hacer primero hacer el cribado de anticuerpos antes de intentar hacerlo en lo medio y luego sí que es verdad que una reducción de gluten sí que he visto que en algunos pacientes sí que va mejor hay otros que es indiferente y hay que decirlo también o sea haz la prueba haz la prueba empírica de reducción de gluten en tu dieta y si te ves que estás mejor incluso si haces tragresiones grandes de gluten te encuentras que estás peor redúcelo del todo pero no verse la reducción de gluten va a hacer que un Hashimoto sin celiaquía asociada vaya a ir mejor hay gente que piensa que tiene menos inflamación por la ingesta de gluten pero todavía no hay nada sólido para poder decir eso con la boca grande y lo que sí que se puede decir es que personas que tienen Hashimoto personas que tienen celiaquía si reducen el si eliminan el gluten pueden reducir la dosis de lebutirosina eso sí por la absorción entiendo efectivamente la absorción mejora espectacularmente entonces personas que a lo mejor tienen una dosis de lebutirosina elevada respecto a su peso o a lo mejor una de las posibles causas podría ser una celiaquía entonces estaría indicado pedir esas pruebas o sea una posible causa y luego pues sí hay múltiples teorías pero que realmente lo único que podemos decir con la evidencia fuerte fuerte es eso luego se pueden hacer pequeñas pruebas y cada cuerpo es un mundo y todo eso pero realmente la evidencia solamente nos permite decir eso claro porque entiendo que bueno pues al final cuando hablamos de una enfermedad crónica autoinmune y crónica en este caso tanto la tiroiditis autoinmune como la celiaquía no solo es importante el tratamiento estricto es decir en el caso de la celiaquía la dieta sin gluten estricta en el caso de de Hashimoto pues esa medicación sino que también y entiendo que esto lo veis en consulta hábitos de vida saludables entiendo que ayudarán a mejorar sintomatología a ganar calidad de vida ¿no? Tanto a ver tanto para el hipotiroidismo como para la como para la celiaquía sí que es verdad que unos hábitos de vida saludables pueden hacer que la cosa vaya mejor luego hay unas dietas ahora hay una hay una moda o un trending por utilizar una palabra moderna que dice la dieta antiinflamatoria realmente la dieta antiinflamatoria como tal no existe o al menos no está estandarizada así que yo prefiero decir entre comillas dieta de patrón antiinflamatorio que no deja de ser una dieta mediterránea que nos fijamos en ciertos productos y en ciertas cosas que favorecen los alimentos antiinflamatorios y que intentan eliminar los alimentos proinflamatorios que son alimentos ultraprocesados ricos en hidratos de carbono de absorción fácil que no deja de ser una dieta saludable una dieta mediterránea con un plus con un apellido con un más pero es que realmente hay veces que con esas dietas mejoran las personas sobre todo si venimos y hay más mejoras todavía sobre todo si venimos de una dieta peor si venimos de un cambio de muy mal a algo bueno pues ahí es cuando tenemos un beneficio mucho más grande incluso aunque no sea tan antiinflamatoria aunque no tenga suplementos aunque no tenga ciertos alimentos o ciertas especias o ciertas cosas ya solamente con una dieta antiinflamatoria sí que es verdad que mejora tanto hipotiroidismo como otro tipo de enfermedades autoinmunes nos vamos dando cuenta los pacientes de enfermedades crónicas de la importancia que tiene esos hábitos de vida saludables para complementar ese tratamiento o todavía hay quien dice no yo me tomo la pastilla y ya está a ver hay de todo a ver realmente esto ya es un poco a nivel de divulgación y a nivel de redes sociales muchas veces vivimos mucho en lo que son micro burbujas de información tanto en redes sociales y todo eso y el algoritmo y las redes sociales en sí la promueven porque eso hace que estemos más enganchados a las redes sociales y nos puede hacer pensar que esto es lo que es la opinión mayoritaria y sí que es verdad que hay una mayor frecuencia sí que es verdad que cada vez se va viendo más en consulta tanto física como online pero todavía sí que hay muchas personas que el mensaje todavía tarda por llegar y el mensaje todavía tarda en decir que puedes hacer otras cosas aparte de tomarte la medicación rigurosamente que puedes llegar a estar un poco mejor con cambios que no son muy draconianos con cambios que no son muy monásticos recuerdo a la doctora Petrati ella está especializada en nutrición y decía tenemos que prescribir más en la consulta ejercicio ejercicio prescribirlo igual que en una receta ejercicio ejercicio todos los días media hora una hora totalmente a ver realmente muchas veces el problema de obesidad no es no es principalmente exceso de materia grasa o sea no es exceso de materia grasa dentro de nuestro cuerpo sino es falta de músculo o sea realmente no estamos deberíamos de cambiar un poco el paradigma o deberíamos de cambiar un poco el chip y a lo mejor con eso cambiamos un poco porque nos hemos estado chocando una y otra vez contra el mismo muro siempre y tal y no hemos tenido resultados y las cifras de obesidad cada vez son mayores las cifras de exceso de peso cada vez son mayores quizás cambiando el paradigma a exceso de grasa a déficit de músculo y trabajando en eso mejorásemos un poco sí que es verdad que los ejercicios de fuerza cada vez están menos demonizados y cada vez se utilizan más para la pérdida de peso y que ya no todo es andar y ya todo es moverse con un ejercicio aeróbico de bajo impacto que está bien pero que normalmente no suele ser suficiente bueno ya para terminar ahora vamos a por los consejos que vamos a estar compartido también en las redes sociales aunque lo hemos tocado muy por alto el tema de la obesidad y el sobrepeso es una epidemia tremenda en la actualidad las cifras en población infantil son realmente alarmantes y al final depende de nosotros están nuestras manos hacer los cambios que sean necesarios para que esta tendencia vaya bajando obviamente con ayuda siempre de profesionales una vez que el problema está ahí pero ¿qué consejos le darías a alguien que nos está escuchando y que dice efectivamente no como bien no descanso bien no hago ejercicio ¿qué consejos les darías para que cambiasen poquito a poco esos hábitos a mejor? el primero el primero o sea el consejo para mí que se deriva muchas cosas pararnos o sea realmente pararnos en el sentido es un poco antituitivo pero pararnos en el sentido de organizar nuestra vida un poco porque realmente lo que me da muchas veces la impresión y a veces acabo obteniendo de algunos pacientes míos es que vivimos tan rápido y tan girando en nuestras ruedas y tan actividades aunque sean actividades de ocio aunque sean actividades placenteras que estamos continuamente haciendo cosas que no nos da tiempo a sentarnos organizarnos ver qué hacemos con nuestra vida desde el punto de vista filosófico o mental y luego ya desde el punto de vista más de salud es que estoy comiendo todos los días o qué ejercicio estoy haciendo o si estoy guardando tiempo para hacer nuestro ejercicio eso una vez a la semana hace falta vivir la vida contemplativa pero una vez a la semana o una especie de diario o una especie de escribir o una especie de cosa viene muy bien porque nos hace darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos y de las cosas malas que tenemos que mejorar sin autocastigos y sin tal pero eso viene muy bien o sea yo una vez a la semana sí que hago una especie como de recapitulación de todo lo que he hecho porque ah un posca ahora no sé qué y podemos tener el riesgo de perdernos de perdernos en nuestra propia vida y ir en inercia y no mejorar y no llegar a lo que podemos llegar a ser lo mejor simplemente por estar continuamente haciendo cosas aunque sean cosas chulas pero realmente mejorar luego ya lo siguiente ya un poco más un poco más al pie ejercicio de fuerza o sea realmente es una pena o sea eso no sé qué filósofo lo dijo es una pena que no podamos ver cuál es la capacidad verdadera de nuestro cuerpo o sea realmente intentar hacer ejercicio de fuerza no apuntarse a un gimnasio no hace falta o sea la fuerza no es una cosa que sea monopolio exclusivo de un gimnasio se puede hacer en un parque se puede hacer en una casa o sea realmente el hecho en sí de levantarse de una silla o el hecho en sí de hacer flexiones sobre la pared sobre la mesa sobre el suelo hay progresiones y hay vídeos en youtube por todos lados hay material para todos lados no estamos en los años 80 que solamente estaban los vídeos de Jim Fonda realmente ahora tenemos un montón de materiales de cosas muy chulas que pueden irnos muy bien respecto a la alimentación realmente meter más meter más verduras o sea el hit de rainbow que se dice mucho aplicarlo o sea meter verduras y todo ese tipo de cosas meter meter verduras y va va muy bien y luego intentar hacer desconexión de pantallas eso es vamos a mí es una de las cosas que bueno es un consejo que parece que me lo estoy diciendo a mí mismo pero que realmente el dejar el ordenador el dejar el móvil a las 8 o las 9 antes o después de cenar como veáis de fuerza pero realmente el dejar el móvil el dejar la pantalla y leer y estar con tus seres queridos y ese tipo de cosas a nivel mental descansa mucho fíjate que son cosas bien sencillas las que nos acabas de recomendar y estoy segura de que las personas que están escuchando estarán diciendo pues lo puedo hacer lo puedo hacer pero no lo hago porque muchas veces yo creo que además el primer consejo ha sido fundamental no nos paramos entonces como no nos paramos estoy en piloto automático sigo, 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 sigo hasta que de repente pues igual aparece un problema físico que me hace parar y echas la vista atrás y dices buf es que llevo una temporada con un estrés comiendo fatal sin moverme todo el día con el ordenador todo el día con el móvil entonces bueno pues escuchando este tipo de consejos pues nos tenemos que parar un poquito a pensar y ver realmente que estamos haciendo con la vida y con la salud que es lo más importante que tenemos sí, efectivamente ha quedado una charla muy chula doctor Puerma ¿dónde te encontramos? porque yo ya les he dicho que estás online para que todo el mundo que quiera acceder a ti pueda hacerlo explícanos ¿dónde te encontramos? pues me podéis encontrar en redes sociales donde hago bastante divulgación o sea hablo sobre todo en Instagram más dirigido a pacientes arroba doctor Puerma y en Twitter un poquito más hacia profesionales arroba doctor Puerma también luego en mi página web que es www.joaquinpuermaendocrino.com que es donde ofrezco consultas también ofrezco libros para el tiroides que es lo que estoy hablando y dentro de poco voy a sacar el libro del hipertiroidismo porque he sacado un libro de hipo un libro de fertilidad y tiroides y ahora el tercero que sería el libro de hipertiroidismo y nada para más novedades pues suscribiros a la newsletter que también hago newsletter una vez a la semana de historias de salud para mejorar nuestro día a día muy interesante que yo estoy suscrita y realmente merece merece la pena echar todas las semanas un ratito leyéndole y muchísimas gracias porque es fundamental no me transa decir que los profesionales de la salud tenéis que estar en redes y tenéis que estar en internet porque os necesitamos y bueno y otro sitio donde también estoy hace poco que se me ha olvidado en podcast también que es verdad que me gusta mucho el formato me gustan mucho las conversaciones son conversaciones muy interesantes casi siempre lo acabo diciendo que parece ya un ganchillo una coletilla mía pero es que es verdad que pienso que siempre en el podcast se hacen conversaciones muy interesantes y yo tengo uno que se llama cuida tus hormonas y está en todas las plataformas creo lo vamos a enlazar todo en las notas del podcast va a estar todo enlazado y también en esa newsletter que enviamos los domingos siempre con la entrevista de la semana porque bueno pues al final es contenido que no es fácil encontrar a profesionales que sean capaces de transmitir de explicar tanto de verdad es una maravilla cuando edite el vídeo te voy a poner aplausos que lo sepas muchas gracias que va y que va y que va y sobre todo me ha hecho mucha ilusión de verdad te lo digo de verdad lo de que salga en una radio local en una radio eso me encanta me encanta de verdad si, si, si la semana después yo siempre lo explico así rápidamente al doctor Puerma lo vamos a tener en todas las plataformas de podcast y también lo vamos a tener en radio Narcea para todo Cangas de Narcea y toda la comarca suroccidental de Asturias que mola mucho porque yo luego cuando voy a ver a mis padres pues eso estoy en el supermercado y de repente escucho pues al doctor Puerma hablar sobre la tiroides la celia guía al glúte y todo esto me parece me parece maravilloso y me hace ilusión de verdad pues te pasaré le deciré a mis padres que graben un trocito y te lo pasaré joder que guay que guay que guay me lo gané un montón muchísimas gracias doctor Puerma un placer enorme y seguimos en contacto lo mismo digo muchas gracias hasta aquí el episodio de hoy la próxima semana más si te ha gustado nuestro trabajo nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas comentarios lo que tú consideres además en instagram compartimos contenidos super valiosos bueno te voy a decir yo pero de verdad de verdad muy recomendable síguenos en arroba felicidad guión bajo sin glue allí te espero hasta la próxima semana chao chao Gracias por ver el video.